Ay amor, tu amor es mar caribe Tiene su tibio, su humedad Ay amor, tu amor es de caribe Tiene la forma de aquel platanal Y sabe de mango y palmera Y suda como don gocera Y sabe de mango y palmera Y suda como don gocera Ay amor, tu amor es mar caribe Tiene una lluvia sin querer Ay amor, tu amor es de caribe Es una danza, un pequeño poder Y sabe de monta y culebra Y toca el macho y la hembra Se siente el color de una tamborita Charanguita, charanguito, jena y zampoñita Y en la calle yo, busco mi güirita Ay caribe, ven a ver Ay amor, tu amor es mar caribe Me da traguitos Viriririn, cutin, bororoe Viriririn, cutin, bororoe Viriririn, cutin, bororoe Viriririn, bororoe Viriririn, cutin, bororoe Viriririn, cutin, bororoe